Saludos, saludos, saludos mi gente. En este nuevo video de lo último en tendencia le estamos trayendo un atraco en plena calle de la avenida capital. Eso es por cerca de Plaza Lama. Mi gente, denos like que le vamos a narrar los videos que están virales en las redes y aparte de eso le vamos a hablar del contenido que ustedes quieren, noticias y de todo eso. Vamos a ver este video mi gente, vamos a ver el video que está viral para que ustedes vean que es lo que es. Mírate atraco, mírate atraco, mírate atraco, no le va a jalar el teléfono. Llegale, llegale, tú ubicando, llegale, 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 llegale. Fua, mira se lo rebató, mira, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ustedes vieron eso mi gente, mira estamos viviendo en tiempo que realmente están difíciles. Yo sé que eso no es justo, que eso no está bien y todo eso, pero si usted sabe cómo está la cosa, no se ponga a usar celular en un carro público, ni en una guagua pública, ni nada. Inclusive si usted anda en su vehículo privado y anda con los vidrios abajo y con los vidrios claros, no saque el celular, ¿entiendes? Porque hay personas que andan dispuestas a la maldad, que lo que andan es ubicando mi gente. Vamos a cuidarnos más, ¿entiendes? Porque andan un tro de lacra, un tro de gente, muchacha, mira, sin educación, sin respeto, que no le temen ni a perder la vida a ellos. Imagínate que la pierda otro. Si usted tiene su vehículo privado con los vidrios claros, ni aunque tenga los vidrios arriba, no saque celular ni nada de eso. Yo sé que no es lo justo, que no está bien, pero concho, le estamos viviendo en tiempo, que la vida vale más mi gente, vamos a cuidarnos más. Ya ustedes saben, les voy a traer muchos videos de esto y cosas, denle like, que me van a apoyar muchísimo. Ya ustedes saben, gracias por el apoyo. Somos Fajas Bernards, Fajas Colombianas. Estamos ubicados en Santo Domingo y enviamos al país completo. Contactos por Instagram, arroba Fajas Bernards y WhatsApp 829795-6555. Tenemos grandes ofertas. Míralas en el Instagram que sale en pantalla.